Javi, continúa Javi, caracolea ese balón para Brian, qué porra increíble, le acaba de tirar ahora a Guaje ese balón atrás. Olivar intenta buscar a Luis, Luis que se dormía, parecía muy bien por detrás, Zárate para recuperar esa pelota de nuevo, le cae a Brian la pelota, ahora cae y termina indicando falta, peligrosísimo.